hola chicas como estáis sabéis una de mis pasiones de mis pasatiempos favoritos de mis hobbies es a ver ir a ver escaparates la verdad es que son verdaderas obras de arte hay quien admira quizá un goya un velázquez un miró un cuadro perfecto que son obras de arte también pero os aseguro que la labor de los escaparatistas a la hora de combinar colores diseños y modelos son también auténticas obras de arte dignas de mirar y si no quedaros a ver todo este vídeo y me diréis son realmente espectaculares cómo combinan la ropa cómo combinan los colores la cantidad de ideas que podemos coger de todos estos looks y estos outfits son realmente preciosos cómo combinan los colores los diseños los complementos aquí vemos la combinación de mostaza con negro fijaros distintas prendas de ropa pero todas coordinadas entre sí o estas otras en azul y en blanco os aseguro que es un regalo para la vista precioso si realmente os gusta la ropa por supuesto fijaros aquí la coordinación del bolso amarillo con el estampado del vestido o este otro en tono veis también yo realmente saco muchísimas ideas cuando voy a ver escaparates no tengo por qué comprar simplemente mirar en ocasiones sí que es verdad que caigo en la tentación y compro algo pero en muchas ocasiones simplemente tomo ideas como este por ejemplo combinar blanco negro con un cinturón naranja este otro en tonos azules un enterizo precioso o aquí la combinación del tono mallenta uno de los colores de moda con el negro os aseguro que si os gusta la ropa os va a encantar este vídeo normalmente para ver tantas combinaciones tenemos que andar muchísimo y mirar muchas tiendas aquí os traigo para que sentadas las veáis con tranquilidad y os inspiréis a crear combinaciones luz y outfits con prendas que ya tengáis en vuestro armario o ver si necesitáis algo por ejemplo aquí vemos una gabardina combinada con unos jeans aquí el jeans combinado con el color rosa chicle si tenéis prendas en esos tonos podéis hacer la combinación no tienen por qué ser las prendas como siempre os digo exactamente las mismas y también vais a poder ver muchas de las tendencias de moda para este 2024 como son los pantalones acampanados estos negros que están a la izquierda de la imagen los tonos café los tonos beige combinados con los marfiles preciosas combinaciones también aquí vemos el rosa combinado tanto con azul como con el color beige queda preciosas estas combinaciones o este otro los trajes chaqueta que tanto se están llevando los cuadritos bichy no sé si a vosotros os gusta ir de tiendas a mirar escaparates pero si os gusta os aseguro que vais a disfrutar muchísimo con este vídeo fijaros aquí una combinación muy básica pero los collares que lleva de perlas una buena idea para combinar alguna blusa de color negro o un jersey y darle un aire completamente diferente aquí vemos otro look con una camiseta estampada y tonos beige también precioso o este otro con un pantalón de última tendencia este tipo bermudas con bolsillos y esta combinación mirar que blusa más bonita de estampado animal print en rosa con una falda estilo lencero realmente los escaparatistas son auténticos artistas porque crean para mí auténticas obras de arte que leitan la mirada al menos la mía no sé vosotras pero a mí me encanta cómo combinan los colores las texturas los diseños los complementos aquí vemos una combinación de prendas con rayas el mismo estampado diferentes modelos diferentes diseños la combinación que no falla nunca el blanco y el negro fijaros qué elegancia o la combinación del color marrón con el tono marfil quizá tengáis prendas en vuestro armario de color marrón y marfil podéis combinarlas el beige un color elegantísimo aquí combinado con color verde blanco con rosa precioso también con amarillo no me digáis que no son combinaciones y prendas de ropa realmente preciosas son tendencias de moda pero si podéis ver son moda bastante sencilla bastante fina y muchas prendas de estilo atemporal aquí podéis ver un blazer en dos tonos los blazer en dos tonos también se van a ver muchísimo el 2024 una combinación sobria y elegante la combinación del negro blanco y el gris los tonos rosa pastel el rosa palo también van a estar muy muy de moda sobre todo la primavera verano del 2024 las prendas jeans también van a estar muy muy en tendencia chaquetas chaquetones faldas pantalones blusas el tono lavanda precioso también fijaros la combinación pantalón y blusa y el traje y por supuesto sigue muy muy de moda el estampado animal print fijaros en la combinación de la falda y el suéter quizá tengáis una falda en vuestro armario de animal print podéis combinarla con un suéter en tono beige mirar el pantalón en tono salmón precioso de cintura alta todas las prendas que aparecen van a estar muy muy en tendencia de moda este 2024 tanto los diseños como los colores aquí vemos el azul marino con el rosa pastel una combinación realmente preciosa también los colores vino pantalones bastante amplios como este que estamos viendo los tonos marrones los tonos café las faldas en todos sus diseños aquí vemos una preciosa pantalones de cintura alta acampanados en un verde botella precioso también elegantísimos con el rosa pastel medias pilares ir a ver escaparates es una de mis aficiones favoritas me encanta y disfruto muchísimo porque como os he dicho anteriormente hay auténticas obras de arte combinación del azul con el tono marfil o beige el negro con el tono café fijaros el tono verde menta precioso, la blusa como lleva el modelo, el maniquí puesto un lado por dentro del pantalón y el otro por fuera, una tendencia que ha estado muy muy de moda el 2023 y sigue en tendencia el 2024, el color azul rey uno de los tonos que Pantone nos propone de moda para este otoño invierno fijaros los detalles de color rojo en combinaciones de grises y negros bolsos, pañuelos cinturones de cadena que también los vamos a ver muchísimo esos pequeños complementos que pueden dar un aire de actualidad como siempre os digo a prendas de ropa de fondo de armario prendas jeans las blusas estilo camisero aquí la vemos anudada faldas largas con aberturas delanteras como os he dicho anteriormente un auténtico deleite para la vista luxiauzis muy primaverales fijaros en el tono turquesa combinado con marrón tomar ideas princesas, tomar ideas que aquí hay muchísimas el negro con el rosa el rojo con los tonos marfil o los tonos beige también quedan muy muy bien el tono café una falda de cuerina que tanto se están llevando el pantalón plisado largo las rayas recibimos un pantalón de rayas y la blusa también de rayas podríamos llevar el conjunto completo o por separado los tonos amarillos y mostazas tonos elegantes, sobrios los neutros como grises, blancos y negros aquí vemos el verde oliva combinado con jeans tonos lilas y morados auténticas obras de arte de verdad como combinan los colores los diseños las texturas los complementos bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas gracias 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 gracias